Soy de regreso, un niño enfermo, seguro Y no hay trabajo en el bosque, aleluya Entre su parado se salvo por causa de una buena acción Y a nadie lo refugio, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un antreno que consiguió creer Y un ambiente hoy tiene de comer Y ha donado a una iglesia una fortuna Cuando era pronto se acabará Que el mundo al fin rendará la paz Que lo haga miseria ancora, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya